¡Qué rico! ¡Qué rico! Mi mamá está haciendo magia. Me encanta. Pimienta recién molida. Recién molida. Hola a todos, ¿cómo están? Ya se está yendo el frío aquí en Guadalajara y quería preparar este platillo mexicano antes de que pase el frío. Hoy vamos a preparar sopa de tortilla con la receta de Marisol Pink. A mi hermano le encanta esta sopa, pero a mí no tanto. Yo nunca he probado. ¿Nunca has probado sopa de tortilla? No. ¡Uh, no! Sí está rico, solo que a mí no me gustaba tanto porque era solo el caldo y la tortilla. La última vez que comí, así me la dio, sin nada de ingredientes. Pero ya vi con la receta de Marisol que puedo agregar mucho más ingredientes como quesillo, queso panela, aguacate. Entonces puede ser que hoy se convierta como mi platillo favorito. Está muy sencillo. Si alguien tiene miedo de cocinar, creo que puede empezar con este platillo porque está más fácil que un marucha. Ah, es exagerado. Sí, me exageré, pero sí está muy sencillo. Ya tengo todos los ingredientes listos, solo que me hacía falta la tortilla y Samuel me hizo de favor de ir por las tortillas. Sé que las tortillas tienen que estar frías de un día antes, pero sin pensar me la comí todo y no era suficiente para preparar la sopa de tortilla. Así que espero que no afecte mucho. Primero vamos a cortar los jitomates y vamos a licuar junto con el ajo y la cebolla. Cortamos en cuatro. Yo voy a utilizar ocho jitomates. Ahora vamos a licuar los jitomates con una pieza de ajo y media pieza de cebolla. ¡Ay! Antes de licuar voy a agregar un poco de agua. La cantidad de agua puede ser al gusto porque vamos a agregar mucho más agua cuando vamos a hervir. Ya está como la base del caldo. Ahorita vamos a hervir, pero voy a preparar de dos maneras, uno para adulto que tiene, que vamos a usar chile pasilla y otro para mis niñas, para que no pique nada. Entonces vamos a cortar las dos piezas de chile pasilla. Las dos piezas de chile pasilla lo vamos a cortar así en tiritas. Es lo que vamos a freír en el aceite y después vamos a sacar el chile para que cada quien a su gusto ponga en su sopa. Y ya vamos a aprovechar el aceite donde freímos para preparar la sopa un poco picante para los adultos y los demás para mis niñas. ¡Uy! Está muy fuerte el chile. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, verdad. La sopa de tortilla es un poco picocito. La que yo probé no estaba picocito, pero dice Marisol que sí puedo preparar así. Ya tengo un poco de aceite en mi olla y aquí vamos a agregar el chile para que perfume nuestro aceite. Este no se va a tardar mucho, solo vamos a freír tantito y lo vamos a sacar. Ya empezó a cambiar el color y empezó a oler chile en mis aceites. Entonces ahorita ya lo vamos a sacar en un plato. Así de rápido. Solo queríamos dar ese toquecito de chile en nuestro aceite y nuestro caldito. Aprovechando este aceite, aquí vamos a agregar la base que preparamos de jitomate. No todo, ¿verdad? La mitad. Y la otra mitad sin chile voy a llevar en esta olla, pero a mi estufa. Vamos a agregar agua y agua es a su gusto, viendo la consistencia de la sopa. Si no agregamos agua, puede ser que se vea como una salsa. Entonces tenemos que agregar mucha agua para que se haga sopa. Para que cambie de color ahorita rojo intenso. Aquí solo vamos a agregar sal y pimienta y polvo de caldo de pollo. Solo que como aprovechando que tengo mi molcajete, voy a moler mi pimienta. Pimienta recién molida. Recién molida. ¿Me ayudó? No, está bien. Es que me divierto. Sí huele diferente. Recién molido y molido. Estoy aprovechando bien mi molcajete. Muy bien. Vamos a agregar como media cucharada de sal y después rectificamos. Vamos a agregar solo una pizca. Creo que molí demasiado. Pero solo es una pizca. Y vemos la consistencia del caldo más agua. Ya que agregué un poco más de agua, aquí vamos a agregar un poco de pasote y cilantro. Y vamos a dejar a que hierva unos 10, 15 minutos más. Y esto es todo. Si alguien no quiere agregar chile, era solo licuar y hervir. Ese era todo. Sí, sí, sí. Más sencillo todavía sin chile. Entonces, este lo voy a llevar a la estufa para poder freír aquí mis tortillas. Es hora de freír las tortillas. Ya tengo mis tortillas. Lo voy a cortar en tiritas. Así. De hecho, ya vende uno así en tiritas para preparar sopa de tortilla. ¿Así no lo vas a cortar? Así larguito. Así larguito. Sí, así me gusta. Parece como fideos. ¡Wow! ¡Súper profiente! ¡Súper crujiente! ¿Sí salió bien o no? Un poco... ¿Hay presión que se quemó? Agarró mucho color, pero no digo... Yo digo que no está quemado. Ok. ¿Y tenía que salir así? Sí, confieso que estos están quemados. Ajá. Lo iba a tirar sin que Samuel se diera cuenta, pero no. ¿Cómo no? ¿Y no hay colores? ¿Qué crujientes? No quemados. No quemados. No quemados. Doraditos, crujientes. Muy bien. Lo que me hizo más difícil era freír las tortillas que hacer el caldo. Ya estuvo hirviendo más o menos 15 minutos mientras que estábamos con las tortillas. Vamos a probar a ver si tenemos que agregar más sal. Vamos a agregar un poquito más de sal. Y también vamos a agregar polvo, caldo de pollo. Cuando vamos a dejar que hierva una vez más, vamos a retirar cilantro, epazote y ya preparar. ¿Por qué? Muy sencillo. Entonces ya es todo. Ya es todo. Vamos a preparar un plato para poner las tortillas, queso, crema, aguacate, el chile y encima la sopita. Muy bien. Ya tengo todo, solo sería cuestión de poner en los platos. Sí, estaba muy grande, muy largo. Mis tortillas. Yo quería sentir como unos fideos, pero... Así. Y aquí encima de la tortilla vamos a poner quesillo. Quesillo. ¿También te pongo queso? Sí, claro. Un poquito de crema. Panela. ¿Panela no? No, yo sí. A mí me encanta panela. Siento que panela es el que da sabor a la sopa de tortilla. ¿Ah, sí? Bueno, yo. Es mi gusto. Y por último, un chilito. Así. Nada más uno. Uno, yo nada más uno. También uno, entonces. El mío es con todo. Al libre le va a gustar mucho. Sí. El aguacate. Vamos a poner así para que se vea bonito. El abanico. Listo, mi sopa de tortilla. ¿Ah, sin queso? Ah, yo sin queso. Yo sin queso. Ok. Entonces, este es como chilaquiles con más caldo. Sí. Porque lleva casi todos los ingredientes. Y por último, el último toquecito de limón. Limón. Para Samuel porque yo no lo voy a poner. Ok. Así no sale. No sale el jugo. Vamos a probar nuestra sopa de tortilla. Jesús, gracias. Hoy nos vamos a hacer así. Amén. Amén. Provecho. 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 ¿Sí? Sí. 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 ¿Te gusta? Sí. Sí. Yo también quiero probar. Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí. Queso Oaxaca. Quesillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encanta. Te encanta. ¿No te gustó? Te encantó. Te encantó. A ver, Libby. Ay, primero el caldo. Como debe de ser. Libby con queso. Sopa de tortilla. Sopa de tortilla. Es la primera vez que pruebo una sopa de tortilla con quesillo, queso Oaxaca. Y ese es el que da un sabor impresionante en esta sopa. No he probado. No era panela, era quesillo. El que da el sabor. Y aguacate. Ya comiste todo el aguacate. ¿Ya comiste todo el aguacate? Jajaja. Prueba. Sí, debes de probar. Muy rico. Me acabé en un minuto. Está bello. Está re bueno. Me puedo comer como 10 platillos. 10 platos. Y está muy bueno, como para un desayuno. No sé, para todo está bien. Pongo esto. Necesito otro plato. Genial. Qué rico. Qué rico. Segunda ronda. Ya terminamos de comer y estuvo magnífico. Magnífico. Delicioso. No nos sorprendimos. Es un platillo muy sencillo, muy fácil, pero de verdad tiene gran sabor. Está buenísimo. Y luego es magia. Magia. Ya dice que es magia. Mi mamá está haciendo magia. Bueno, la frase de hoy es Irol Suga. Apsa. Irol Suga. Irol Suga. Y significa increíble o es como una expresión de no puede ser. No puede ser. Porque este sopa no puede ser tan rico. Sí. Irol Suga. Irol Suga. Irol Suga. Irol Suga. Irol Suga. Irol Suga. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que se animen las personas que tienen miedo a la cocina. Esta sopa está muy sencilla. Está muy linda. Sí. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.